Hola, mi nombre es Fernando Sosa, soy dibujante y editor de revistas. Bueno, quería invitarlos para este próximo martes 6 de septiembre al ciclo KidComic, que se va a dar en el Centro Cultural Córdoba. Y bueno, la idea es continuar un poco con un trabajo que supimos hacer hace un tiempito atrás, promocionando la historieta y el humor gráfico. Este año nos trasladamos acá al Centro Cultural y la idea es que vengan y conozcan un poquito lo que estamos haciendo acá en Córdoba, tanto los dibujantes como escritores y animadores. Y para eso realizamos este día que es un día especial porque se celebra el Día de la Historieta en todo el país. Y bueno, con esa excusa nos juntamos y vamos un poquito a mostrar todo nuestro trabajo. Van a haber una charla taller, va a haber exposiciones, va a haber una exposición de mis 14 años como ilustrador para el diario La Voz del Interior. Bueno, proyección de películas, se va a proyectar la película Vive Sino Totoro. Y vamos a la vez a hablar con algunos autores, como en el caso de Patrice Cabrera, que está presentando sus libros Elementos en Acción, que son cuatro libros de temática ecologista. Y después va a estar Claude Campana, que es una historietista de acá de la ciudad. Fernando González, que es un compañero mío del diario La Voz del Interior, que es también un dibujante muy conocido. Va a estar disertando, hablando un poco también de lo que es el trabajo de él, de todos estos años, como docente principalmente. Y bueno, después va a estar la gente de APA, que son los animadores del movimiento. Y uno de los disertantes va a ser Martín Escholes, que es uno de los promotores de este dibujo. Bueno, así que ese momento sería la idea. Me gustaría que vinieran todos, tantos docentes, niños, y bueno, el público en general, la entrada es libre y gratuita. Va a ser este próximo martes 6 de septiembre, como les dije, a partir de las 14 horas. ¡Lo esperamos!